Hola, ¿qué tal, Isabela? Por cuarto día consecutivo, el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, este WAPHOP, bloquearon el paso sobre ambos carriles de Avenida Universidad. Esta gremial demanda la intervención inmediata del gobernador Alejandro Murat Hinojosa en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca para que se cumplen los acuerdos pactados en pasadas mesas de trabajo. Los sindicalizados exigen el pago de bonos que ascienden a 12 millones de pesos y que se reparten entre el personal de base, eventuales y jubilados. Acusaron que las autoridades estatales y universitarias se justifican y escudan en la pandemia por COVID-19 para retrasar las respuestas a sus demandas. Los trabajadores advirtieron que no dejarán de protestar hasta que se les liquiden todos los adeudos pendientes a esta gremial. Informó para Enlace México, Saray Jiménez.